Más para ti mi negra Hermosas como un lucero Hoy por ser día de tu santo Te las canto con espero Llorar, corazón, llorar Llorar si tienes por qué Llorar, corazón, llorar Llorar si tienes por qué Que no se afrenta en el hombre Llorar por una mujer Que no se afrenta en el hombre Llorar por una mujer No traigo arcos de carrizo Ni tampoco de cristal No traigo arcos de carrizo Ni tampoco de cristal Solo traigo mi barriga A llegar la bienestar Solo traigo mi barriga Pa' llenarla de mezcal Ahora Desde mi casa he venido Brincándolos de panoles Desde mi casa he venido Brincándolos de panoles Solo por venir a ver Las hoyotas de pozole Las hoyotas de pozole Solo por venir a ver Las hoyotas de pozole Dime, dime si me vas a abrir Dime si me vas a abrir Si no para irme pasando Dime si me vas a abrir Si no para irme pasando Que no, que no soy Que no soy trinaja de amor Para estarme serenando Que no soy trinaja de amor Para estarme serenando Estadas a esta medida Con cien varas de listón Estadas a esta medida Con cien varas de listón, una rosa en cada esquina, quien me dio mi corazón Una rosa en cada esquina, quien me dio mi corazón Una rosa en cada esquina 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 Una rosa en cada esquina